¡Jurado, escucha! ¡No al Movadef! Su memoria dicen no olvida, y por eso unidos decidieron marchar en contra del movimiento por la amnistía y derechos fundamentales Movadef. Y no queremos a Movadef ahí, y no queremos a Sandero Luminoso de nuevo. Por el Perú, señores, recordemos, no perdamos nuestra memoria, no dejemos que los jóvenes de San Marcos otra vez se dejen engañar. Con velas encendidas y pancartas en manos, decenas de ciudadanos realizaron su manifestación ante la posible aceptación del citado movimiento como partido político. Ellos partieron de la calle Tarata, en Miraflores, donde se encuentra un monumento en honor a las 25 personas que murieron tras un atentado terrorista, y marcharon hasta el Parque Kennedy. Lo que pedimos es que no los inscriban, que no sea partido, porque ellos no se van a olvidar nunca del terrorismo. El mismo Gonzalo dijo, lo que tienen acá, no se los va a quitar nadie. Que no podemos admitir que grupos que han causado tanta sangre y tanto dolor al Perú, puedan inscribirse a través de un organismo de fachada como el Movadef. Incluso hubo quienes recordaron la marca indeleble que el terrorismo dejó en sus vidas. Estaba trabajando, eran las 9 y 2 de la noche, y primero hubo una explosión. Entonces yo volteé, como eran tiempos de terrorismo, de las bombas, dije, uy, coche bomba, ¿no? Y perdió su pierna izquierda. El líder de Movadef calificó como una intromisión política el hecho de que el ministro de Justicia rechazara la posibilidad que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones acepte la inscripción como partido político del movimiento que encabeza. Nosotros consideramos que el Jurado Nacional de Elecciones debe resolver con total independencia sin dejarse presionar políticamente. El también abogado de Abimael Guzmán negó que Movadef haya estado de acuerdo con el pensamiento ideológico de Sendero Luminoso. El Jurado Nacional de Elecciones declaró nula la resolución del registro de organizaciones políticas que rechazó la inscripción de Movadef como partido político y ordenó que se emita un nuevo pronunciamiento sobre dicho trámite. El presidente del organismo electoral se abstuvo de participar en la votación de esta última decisión del Jurado Nacional de Elecciones debido a que fue víctima de terrorismo.